Baby Bus Autofantasma en la granja Soy un pequeño granjero Tomates frescos y dulces ¿Qué es eso? Soy un pequeño granjero ¿Dónde está Poyito? ¡Poyito! ¡Poyito! ¿Qué es eso? ¡Es un autofantasma! ¡Corre! ¡Rápido! ¡Hola! ¡Soy el Sheriff Labrador! ¡Sheriff Labrador! ¡Hay un autofantasma en la granja! ¡Poyito! 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 ¡Apoyito! ¡Hola! ¡Hola! ¡Vamos! ¿Qué es todo este desorden? ¿Dónde están Conejita y Patito? ¡El espantapájaro está vivo! ¡Aléjate de mí! ¡Toby! ¡Auch! ¡Cheriff Labrador! ¡Son ustedes! ¡Hay un autofantasma! ¡Aquí te da mucho miedo! ¡No tengan miedo! ¡No existe tal cosa como un autofantasma! ¡Pero lo vimos! ¡Tus ojos más grandes que sacías también brillan! ¡La gorra de pollito todavía está en su boca! ¡Vayan a casa ahora! ¡Nosotros nos encargaremos de esto! ¡Allí! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¿El autofantasma es real? ¡Cuidado! ¡Alto! ¿No te tengo miedo? ¡Corre! ¡Eso duele! ¡Toby, toma esto! ¡Ahora sabes de lo que soy capaz! ¡Corre! ¡Señor! ¡Mira, qué gracioso! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Huelo gasolina! ¡Está rociando los cultivos! ¡Ruedas! ¡Ya lo sé! ¡En realidad es solo una! ¡Cosechadora! ¡Realmente lo es! ¡Oh, no! ¡Pollito sigue ahí dentro! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ayuda! ¡No tengas miedo! ¡Desacaremos! ¡Por favor, detente! ¡Ayuda! 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 ¡Yuda! ¡Ah! ¡Cuidado! jugar dentro, pero la cosechadora de repente empezó a moverse. ¡Nunca volveré a jugar con un auto! Charla de seguridad con el sheriff labrador Niños, no jueguen solos dentro de un auto. Es muy peligroso. Si arrancan accidentalmente el auto, puede descontrolarse y poner en peligro sus vidas y las de los demás. Así que recuérdenlo siempre. No jueguen dentro de un auto. Y la seguridad es lo primero. La policía cuida de un bebé ¡Toby! ¡Hora de levantarse! ¡Oh, no! ¡Llegaré tarde! ¡Llegaré tarde! ¡Oh, y yo! ¡Hey! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Toby! ¡Venga a desayunar! ¿Lo mismo que ayer? Esto, esto y esto. Todos estos son tus favoritos. ¡Mamá! ¡Realmente tengo que irme! ¡Espera! ¡Oh! 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 ¡Es tan rica! ¡A diferencia del desayuno de mi mamá! ¡Que estoy cansado de comer! Tu mamá trabaja duro para hacerte el desayuno. Se pondría triste si te oyera decir eso. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay! ¡Me duele el estómago! ¡Cuidado! ¡Oh! ¡Oh! ¡Mi bebé! ¡Señora Gecko! ¡Oh! ¡Oh! ¡La llevaré al hospital! ¡Oh! ¡Pero mi bebé! ¡Oh! ¡Cuidar niños es pan comido! ¡Nos encargaremos! ¡Ya! ¡Ya! ¡Gracias! ¡Te lo agradezco! Cariño, te cuidaremos hoy ¿Dónde está el bebé? ¡El bebé ha desaparecido! ¡Bebé Gecko! ¡Bebé Gecko! Dobby, bebé Gecko está en tu espalda ¡Me da cosquillas! ¡No puedes poner esto en tu boca! ¡Bebé Gecko debe tener hambre! ¡Aquí tienes! ¡Aquí tienes! ¡Gracias! ¡Muchas gracias, oficiales! ¿Por qué llora? ¿Tienes hambre? ¡Ey, mira! ¡Un juguete! ¡Déjame probar! ¡Se está riendo! ¡Por qué llora! ¡Y su popó! ¡Todo listo! ¡Es un ladrón! ¡Un ladrón! ¡Apesta! ¡Alto! ¡Policía! ¡Alto ahí! ¡Oh, no! ¡Oh, parece que necesita ayuda! ¡Toma esto! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Ja! 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 ¡No puedes huir! ¡Ja, ja, ja! ¡Detente! ¡Oh! ¡Cuidado! ¿Dónde está Lobo? ¡Ah! ¡Oh, no! ¡El bolso está aquí! ¡Probablemente no esté lejos! ¿Ah? ¿Dónde se esconde? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Está bien, está bien! ¡Voy a recogerlo! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Nadie puede huir de mí! ¡Bebé Gecko! ¡Nos ayudaste mucho! ¡Mi bebé! ¡Está dormido! ¡Gracias por cuidar a mi bebé! ¡Es un placer! ¡Adiós! ¡Cuidar niños no es fácil! ¡Así es! ¡Ser padres no es fácil! ¡Dobby! ¡Aquí estoy! ¿Por qué te levantaste tan temprano? ¡Porque quería desayunar contigo! ¡Mamá! ¡Aquí tienes! ¡Charla de seguridad con el sheriff labrador! ¡Niños! ¡Ser padres y criar hijos es un trabajo muy duro! ¡Deben apreciar lo que sus padres hacen por ustedes! ¡Y amarlos aún más! ¡Enfrentamiento contra virus! ¡Amorcito! ¡La basura tiene que ir al basurero! ¡Si tiras la basura así, los gérmenes se pueden propagar! ¡Y nos pueden enfermar! ¡Oh! ¡Ay! ¡Ay gérmenes aquí! ¡Oh! ¡Ahora se han ido! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Zoom! 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 ¡Voy a salir a jugar! ¡Zoom! 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 ¡Estoy volando en un super super avión! ¡Achoo! ¡Me siento mareado! ¡Voy a estornudar otra vez! ¡Achoo! ¡Venga! ¡Achoo! 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 ¡Lo siento! ¡Necesito ir a casa ahora! ¡Achoo! 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 ¿Por qué todos estos niños están estornudando? ¡Voy a ir a ver! ¡Espera! ¡Puede que haya virus por ahí! ¡Papillón! ¡Revisa! ¡Ok! ¡Usen mis super gafas! ¡Les ayudará a ver los gérmenes a su alrededor! ¡Genial! ¡Wow! ¡Shady Flavrador! ¡Tu nariz es tan grande! ¡Tobby! ¡Ajústalas aquí! ¡Cuántos virus! ¡Saquen a los niños de aquí! ¡Necesitan ir al hospital! ¡Entendido! ¡Niños! ¡Hay muchos virus aquí! ¡Tienen que salir de aquí ahora mismo! ¡Por aquí! ¡Dense prisa! ¡Cuidado! ¡Fuera! ¡No puedo espantarlos! ¡Eso es! ¡Tomen esto, virus! ¡Mírenme! ¡Están volviendo! ¡Pónganse las máscaras! ¡Oh! ¡Ya voy! ¡Usen los sprays desinfectantes! ¡Pero no los rocien a la gente! ¡No les tengo miedo! ¿Qué están haciendo? ¡Parece que se están divirtiendo! ¡Hay muchos virus aquí! ¡Cobran! ¡Aquí voy! ¡Ustedes vayan a ver a un doctor! ¡Sigamos los virus para ver de dónde vienen! ¡Chau! ¡Mami! ¡No me siento bien! ¡Creo que estoy enfermo! ¡Mami! ¿Qué te ha pasado? ¡Yo también estoy enferma! ¡Los virus vienen de esa casa! ¡Rápido! ¡Es la casa de los elefantes! ¡Cuántos virus! ¡Oh no! ¡Han sido infectados por los virus! ¡Tenemos que salvarlos! ¡Salgamos de aquí! ¡Toda esta basura está esparciendo gérmenes! ¡Papillón! ¡Vamos a limpiar! ¡Entendido! ¡Limpieza completa! ¡Por aquí! ¡Señor elefante! ¡Está vacío! ¡Usa mi super spray desinfectante! ¡Sheris labrador! ¡Los virus son aterradores! ¡Nunca volveré a arrojar basura! ¡Llevémoslos al hospital! ¡Charla de seguridad con el sheriff labrador! ¡Niños! ¡Arrojar basura por ahí no solo daña el medio ambiente, sino que también generan gérmenes que pueden enfermarnos! ¡Así que no debemos arrojar basura en cualquier lado! ¡Tengamos buenos hábitos de higiene! ¡Por favor, recuérdenlo! ¡Burbujas de la risa! ¡No puedes escapar! ¡Detente, Ander! ¡La policía! ¡Costo a tiempo! ¡Déjenme mostrarles mis burbujas de la risa! ¡Con estas burbujas ya no le tengo miedo a la policía! ¡Es esto! ¡Parece divertido! ¡Ya puedo empezar mi plan ahora! ¡Oye, niña! ¡Ven conmigo! ¡Ayuda! ¡Alto! ¡La policía está aquí! ¡Cuidado con mis burbujas de la risa! ¡Tomen! ¡Oh! ¡Mi pistola de burbujas! ¡¿Dónde se fue?! ¡Ay! ¡Tengo que correr! ¡Ay! 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 ¡Oh! ¡Si tan solo me hubiera perdido mis burbujas de la risa! ¡Oh! 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 ¡Auch! ¡Oh! 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 ¡No puedo parar de reír! ¡Mi dentadura postiza! ¡Auch! ¡Eso duele! ¡No quiero reír! ¡Ay! ¡No puedo encontrarla en ninguna parte! ¿A dónde se fue mi pistola de burbujas? ¡Oh, no! ¡No puedo levantarme! ¡Oh! ¡Mis burbujas de la risa! ¡Yujú! ¡Wii! 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 ¡Dame esa pistola de burbujas! ¡Es mía! ¡Yo solo la encontré en la calle! ¡Aquí tienes! ¡No me apuntes! ¡Esto no es un juguete para niños! ¡Oh! ¡Ya que cruzaste conmigo! ¡Ahora vendrás conmigo! ¡Antel! ¡Oh! ¡La policía! ¡Oh! ¡No les tengo miedo! ¡Porque encontré mis burbujas de la risa! ¡Tomen! ¡Cuidado! ¡Oh! 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 ¡Oh ¡Esas burbujas hacen reír a la gente! ¡Tenemos que detenerla! ¡Mírenme! ¡Déjenme enseñarles mis súper grandes burbujas! ¡Son demasiado grandes! ¡Por favor vengan a ayudar! ¡En camino! ¡Ay, no! ¡Se acabaron las burbujas! ¡Ah! ¡Auch! ¡No puedo! ¡Paras de reír! ¡Vendrás con nosotros! ¡Nosotros! ¡Charla de seguridad con el sheriff labrador! ¡Niños! ¡Nunca recojan cosas desconocidas que encuentren en la calle! Aunque se vean bonitas e interesantes, podrían ser peligrosas. Y tocarlas podría incluso hacerles daño. Si ven algo abandonado en la calle, dejen que sus padres se encarguen de ello. ¡Por favor, recuérdenlo! ¡Wah! ¡No juegues con enchufes! ¡Roar! ¡Roar! ¡Vamos, Dino! ¡Bienvenido a la casa de snacks de robot! ¿En qué puedo ayudarles? ¡Helado! ¡Wow! ¡Yo también! ¡Ah! ¡Aquí están sus helados! ¡Bien! ¡Delicioso! ¡Oh! ¡Wow! ¡Un pastel de chocolate, por favor! ¡Ok! ¡Por favor! ¡Oh! ¿Qué está pasando? ¿Ah? ¡Chocolate! ¡Chocolate! ¡Ah! ¡Ayuda! ¡Ah! ¡El pastel de chocolate está listo! ¡Oh, no! ¡Ah! ¡El robot me convirtió en un pastel! ¡Arándanos! ¡Arándanos! ¡No somos arándanos! ¡Ah! ¡Ayuda! ¡Ah! ¡Déjanos bajar! ¡El helado de arándano está listo! ¡Oh! ¡Qué terrible! ¡Auch! ¡Ah! ¡El vaso de jugo necesita ser llenado con jugo! ¡El delicioso jugo está listo! ¡Ah! ¡Por favor, ayuda! ¿Ah? ¿Qué está pasando? ¡Ah! 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 ¡Una superdona! ¡Ayuda! ¡Señorita serpiente! ¿Cómo te convertiste en una dona? ¡Sería un labrador! ¡Algo anda mal con el robot en la casa de los Snacks! ¡Vamos a echar un vistazo! ¡Ayúdanos, por favor! ¡Todos se convirtieron en comida! ¡Perrito caliente, perrito caliente! ¡Llega de perseguirme! ¡Toby, llama la atención del robot! ¡Papillón, salvemos a los demás! ¡Oye, robot! ¡Mira aquí! ¡Vamos! ¡Conviérteme en un perrito caliente! ¡Perrito caliente, perrito caliente! ¡Ahí viene! ¡Vamos! ¡Corre! ¡Ayuda! ¡Piu! ¡Ahora estamos a salvo! ¡Oh, no! ¡Es demasiado rápido! ¡Sería un labrador! ¡No puedo seguir! ¡Tengo una idea! ¡Corramos en círculos alrededor del robot! ¡Fresa, mango, aguacate, pastel de frutas, pastel de frutas! ¡Finalmente se detuvo! ¿Qué le pasa al robot de Snacks? ¡Papillón, revísalo! ¡Sus circuitos están averiados! ¡Con razón se ha descontrolado! ¡Vamos a revisar la tienda! ¡El enchufe de carga del robot está quemado! ¡Oh, no! ¡Algo anda mal por ahí! ¡El humo está saliendo de mi casa! ¡Quédate aquí! ¡Iremos a echar un vistazo! ¡Al suelo! ¡Usando hielo! ¡¿Qué está pasando?! ¡Ah, mira! ¡La mano del dinosaurio robot se atascó en el enchufe! ¡Eso es lo que hizo que el robot de Snacks y otros enchufes se averiaran! ¡Necesitamos apagar la energía! ¡Ah! ¡Por allí! ¡Yo me encargo! ¡Hey! ¡Basura detectada! ¡Basura detectada! ¡Vete! ¡No subas ahora! ¡Cuidado! ¡Apagado! ¡Oh! ¡Eso fue tan aterrador! ¡Ojito! Debes mantenerte alejado de los enchufes, ¿ok? ¡Ajá! ¡Entendido! ¡Charla de seguridad con el Sheriff Labrador! Niños, los enchufes son muy peligrosos y nunca se deben tocar. Si lo hacen, pueden resultar gravemente heridos por una descarga eléctrica. Así que si necesitan usar electricidad, pidan ayuda a un adulto. ¡Por favor, recuérdenlo! ¡Apagado!